La reciente controversia en torno a la divulgación de la enfermedad de Wandanara ha mantenido a la opinión pública en vilo durante un periodo significativo. Esta polémica se ha intensificado con las declaraciones de Fabián Doman, un conocido conductor y periodista, quien ha arrojado luz sobre algunos detalles del anuncio inicial realizado por Jorge Lanata. Es importante recordar que Lanata había revelado en un programa de televisión que Wandanara estaba luchando contra la leucemia, una revelación que desencadenó una avalancha de reacciones y discusiones en los medios y las redes sociales. Doman, quien recientemente había ocupado el cargo de presidente del Club Atlético Independiente hasta abril de 2023, participó en una conversación en el programa, Bien de Mañana, donde se retomó el tema de la salud de Wandanara y los consecuentes debates que surgieron a raíz de la información compartida por Lanata. Durante este diálogo televisivo, Josefina Pouso hizo referencia a la última polémica relacionada con la salud de Wandanara y Jorge Lanata, lo que llevó a Doman a responder con una reflexión, pero en ese tema, la cuestión de contar que tenía, nada más y nada menos que era leucemia, es diferente, ya sea que estuvo bien o estuvo mal. Por otro lado, el Pampa Mónaco planteó la cuestión de la ética periodística al comentar, hay una cuestión de ética periodística en la que, tal vez, por tratar de llegar primero, terminas diciendo algo que no es cierto. Silvia Fernández Barrio saltó en defensa de Lanata, argumentando, no sé si Jorge es el tipo de periodista que se preocupa más por el titular o por la veracidad de la noticia. La postura de Fabián Doman con respecto a la enfermedad de Wandanara es clara y firme. Doman afirmó con contundencia, yo no lo hubiese contado al aire. Además, compartió su enfoque personal, mencionando que, si estuviera en la misma situación que Lanata, habría optado por una vía diferente, habría llamado a Wanda y le habría dicho que teníamos esta información. Doman también compartió una experiencia personal que ilustra su posición ética en esta situación, cuando a mí me confirmaron ese dato, pensé, ya está, listo. Pero no lo compartí ni siquiera en el lugar donde me encontraba. Finalmente, Doman ofreció una posible explicación del comportamiento de Jorge Lanata, me parece que Jorge creyó que la información ya era de conocimiento público. Pensó, todo el mundo lo sabe, entonces lo cuento, porque además se puede percibir como él lo comunicó. No dijo, voy a dar una primicia, hagan sonar las trompetas. La última polémica fue con Lanata, justamente, y la salud de Wanda. Pero ahí, en ese tema, es distinto, pero es un debate que a nosotros no nos tocó porque no estábamos al aire. Si estaba bien, está bien, abríse una puerta de un tema, si estuvo bien o estuvo mal, la cuestión de contar que tenía nada más y nada menos que una enfermedad con la leucemia. Claro, pero no lo había contado su propia... Sí, pero ahí hay una cuestión de ética periodística con una cuestión de, tal vez, por llegar antes, decir una cosa que no es. Vos sabés que yo no sé si Jorge no es el tipo de periodista que está atrás del título ni de la noticia... A ver, vamos, no le saquemos la cora a la jeringa de lo que acaba de decir José Fina, si no parece que eludimos el tema. Yo no lo hubiese contado al aire. Claro, bueno. ¿Qué hubiera hecho yo? Lo he hecho Damián a llamar a Wanda, decirle, tenemos esta información. Yo, de hecho, en ese momento trabajaba para un medio extranjero, estaba en el extranjero, eran las 5 de la tarde, el día anterior alguien me cuenta, tiene leucemia. Hablando con mi pareja, le digo, ¿sabés que Wanda no tiene leucemia? Y me pregunta, ¿lo van a dar? No, lo dije. Claro. ¿Y por qué vamos a llamar a Wanda nada? No. Sí, por algún motivo... Tenemos que lo comuniquen oficialmente. Hablé con dos personas, me explicaron, porque uno ya, la pandemia nos instruyó un poco a los periodistas en materia sanitaria. Cuando vos sabés que determinada persona va a internarse a determinado lugar, o hacer un chequeo o una consulta a determinado lugar, Silvia, vos sabés tú también. Absolutamente. Ya sabés. Paulos, ¿qué es? Si vas a Fundaleu... Pero no, podés ir a chequearte a Fundaleu. Sí, pero... Hay muchos problemas de médula que no llegan a leucemia y son crónicos, ¿eh? No, pero me dijeron, salió de los arcos para chequearse en Fundaleu. Cuando a mí me confirman ese dato, dije, ya está, listo. Entonces, es de... Sabés que la pandemia me parece... Pero no lo conté ni donde estaba. Dije, no lo vamos a dar. No lo dimos. Me parece que a Jorge lo... Creo que él creyó que se sabía. Yo también. Es que el periodismo espectáculo lo sabía. O sea, él no lo dijo... No es que lo quiero defender a Lanata, pero... Me parece que además te das cuenta cómo él lo comenta. Le dice, no lo sabe todo el mundo, bueno, lo cuento. Le dijo, voy a dar una primicia, pongan trompetas. El mío que habló de la hipocresía. Nadie lo dice, nadie lo dice, nadie le pone el nombre. ¿Por qué no dicen que tiene leucemia? Como que ya estaba sabido. Todos hablábamos de la enfermedad de Wanda sabiendo cuál era, pero no la decíamos al aire. Porque se estaba respetando justamente que había una mujer que tiene hijos y que decía que no contaba todavía. Mirá, mi límite siempre es la verdad. Digo, a ver, lo digo, no lo digo. Si es verdad, lo digo, pero tal vez no respeto eso que vos decís.